El director estratégico del Cuerpo de Bomberos, Tulio Namizela, manifestó que la resistencia generada por su designación a ese cargo se debe a que existirían intereses personales en el interior de la institución. Hubo un poco de oposición, la cual el señor alcalde, pues, creo conveniente que le ayuden esta de la dirección estratégica del Cuerpo de Bomberos, en la cual hubo resistencia, ¿sí? Entonces, ahí se ve claramente que hay intereses personales, en sí no intereses institucionales o en beneficio del personal. Si bien es cierto, esta designación por parte del señor alcalde, quien ha indicado que nosotros como directores tenemos que reconstruir o en sí ayudar, ¿sí? Para que la institución salga adelante, ¿no? Trabajar con transparencia y con equidad. Aclaró que para la designación del director estratégico se basan en la ordenanza 036. Sin embargo, el personal bomberil habría interpuesto dos acciones de protección para que no se dé el cambio de directora. En el artículo 24, que claramente manifiesta que el director estratégico es una persona de libre normalmente remoción, la cual es designada por el señor alcalde. Y si bien es cierto, quien ocupaba ese puesto, igual había sido nombrado por el mismo articulado y por la misma ordenanza. Entonces, no había un poco de criterio de parte de ellos o una asesoría, ¿sí? En la cual los señores presentaron dos acciones de protección. Una por el señor jefe operativo, la cual indicaba que mi designación como director estratégico no es legal, ¿sí? En la cual ya perdió, fue rechazada en primera y segunda instancia. Luego se procedió también a remover del cargo al señor subjefe, el iniciado Calvache, en la cual cumplió las funciones de subjefe del cuerpo de bomberos. En el artículo 46 de la ordenanza 036, indica claramente que el subjefe será nombrado por el comité de planificación. En sí, el señor Calvache había sido nombrado solamente por el director estratégico mediante una resolución, por la cual le di por terminado, conforme lo establece el artículo 46 de la ordenanza 036. A pesar de estos inconvenientes, el director estratégico del cuerpo de bomberos manifiesta que de a poco ha venido estableciéndose el orden dentro de la institución y los servicios y actividades se cumplen con normalidad. Sí, sí, ya estamos, este, ya un 90% ya, sí, establecidos ahí trabajando mucho en los procesos. Si bien es cierto al cuerpo operativo ya cinco años no se le está venido dando uniforme, ¿sí? Entonces estamos, este, reuniéndonos con todo el equipo de trabajo y con el comité para que aprueben las reprogramaciones y reformas del POA y de esta manera, pues, este, poder avanzar con los procesos que le hacen de, es sumamente importante a los cuerpos operativos porque habían sido vulnerados a sus derechos, no habían sido, este, también, dado todo el equipo suficiente para que puedan ejercer una buena labor ante la ciudadanía. Para La Minga TV informó Edwin Morocho